Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a escapar Cuando están amarradas sus manos con cinta Eres tan gorda Vamos allá Supongamos que estás amarrado con cinta de esta forma Ayuda, ayuda Y necesitas saltarte Lo que necesitas para saltarte es lo siguiente Necesitamos una esquina como esta Lo que vamos a hacer es colocarnos contra la esquina Y vamos a mover A colocar la esquina contra la cinta y nos movemos Hasta que la cinta se funda De esa forma Y somos libres Libres como el ave que escapó de su fin Y puede ir al fin volar Esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video no olvides darle like Y suscribirte a mi canal Para ver nuevos y espectaculares videos De experimentos, bromas Y muchas cosas más Este canal se llama Experimento Rafa Agui 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!